En el capítulo de hoy, vamos a explorar un pueblo abandonado. Hay que tener mucho cuidado y estar atento a todos. En el capítulo de hoy, vamos a encargar de explorar un poco. Como podemos observar, ha habido un incendio y sabemos si fue a causa de la gente o causas a la naturaleza. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Miquel! 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 ¡Vení, Mikel! ¿Puedo traer sangre? Yo me crié acá, acá cerquita, vengo para ayudar a la gente que viene acá buscando, buscando conocer cura, yo les he ayudado a que no se pierdan, me gusta que se pierdan. ¿Cómo conociste el cura? Él no es cura. ¿Qué es eso? Ahora yo estoy en otra tarea. No sé si me sirve Vinimos acá A cuidar las almas de las vacas Pero nos encontramos con otras almas También tenemos que cuidarlas No me gusta Michael, hay que irnos Hay que irnos en serio por favor, hay que irnos Gracias por ver el video ¿De dónde se conocen? ¿Cómo llegaron a ellos? Ellos los conocimos hace tres horas Hace un ratito nomás nos ofrecieron poder tomar parte de este lugar Y eso por nuestro así que de lo que estábamos esperando hace mucho tiempo Estoy muy contenta Creo que encontramos el lugar Y por fin puedo decir que esta es nuestra casa Firmar en el libro de visitas ¡Bueno! 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 ¡Vamos! Nos separamos un poco del grupo para seguir investigando ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, hasta el final nos pudimos escapar del loquito Así que ya estamos acá Salí todo bien ¡Bien! ¿Actuaron bien, no? Sí, yo creo que sí ¿Qué? ¡Boludo! ¿Estuvo bueno? Estamos ahorrando los mosquitos Sí, arrancamos un plato ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Ayuda! ¿Qué pasa? No podemos pasar Ah, me están haciendo una joda Bueno, yo me voy ¡Chao! ¡No podemos pasar! ¡Vamos! No podemos pasar No podemos pasar No podemos pasar ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.